Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. ¿Cómo se encuentran? Muy buenos días. Estamos en una emisión más de su programa Temas, Lemas y Dilemas. Los saluda su amigo Leslie Oscar Figueroa Hernández, agradeciendo también a Canal Patrio la oportunidad que nos da de estar en contacto con la sociedad civil a través de este medio. ¿Cómo estás, Jorgito? Bien, Oscar, buenos días, amigas, amigos que nos ven por este Canal Patrio. Pues en la... ¿Cómo llamarle, Oscar? La conmemoración, o recordar más bien dicho, ¿no? El sismo de 1985 a 28 años de esta terrible tragedia que sufrió México, particularmente la Ciudad de México, el Distrito Federal, sobre estos sismos donde hubo miles, miles de muertos, Oscar. Y así mismo hacer una felicitación también por su 28 aniversario del periódico La Jornada, Oscar, que apareció precisamente un año antes de los sismos. Pues un homenaje pues a los caídos en esta terrible tragedia y así mismo una felicitación a un periódico que desde mi punto de vista es un periódico democrático en nuestro país, que le ha dado voz a los de abajo. Felicitaciones al diario La Jornada. Oscar, y pues adelante con su programa. Por su 28 aniversario, sí. Pues evidentemente, como bien lo señalas, hoy a 28 años rememoramos los terribles sismos que sacudieron a la Ciudad de México en el año de 1985, lamentamos muchísimo la pérdida de miles y miles de vidas que no han sido realmente aclarado en cuanto a su número, pero que no importa ya. Ellos ofrecieron una vez más su vida, como ha sido en este país, siempre hay que pagar con sangre y con la muerte las pocas conquistas o las conquistas tan importantes que se tienden, aun cuando sean muy reducidas en número, pues habrá que recordar que los sismos de 85 determinan, desde mi perspectiva, dos puntos que son la diferencia hoy en México. Uno, en donde la ciudadanía se desprende de ese tutelaje y de esa obediencia ciega a las autoridades cuando se da cuenta de que éstas ni le interesa el pueblo en general y mucho menos estaban en condiciones de dar una respuesta como la que se requería en aquellos momentos. De tal suerte que se puede marcar como el arranque de la mayoría de edad, por así decirlo, cuando es demasiado absurdo esto de la mayoría de edad, sino cuando se toma conciencia de que la ciudadanía o de ser ciudadano es lo más importante en un país. Y el otro aspecto, precisamente, es que a partir de esa toma conciencia de la ciudadanía, la Ciudad de México también reclama ya sus espacios autónomos, reclama su independencia y sobre todo su transformación política y social que hoy hace la diferencia. Esta Ciudad de México, la Ciudad Capital, el Distrito Federal con el resto del país y lo decimos sin el ánimo de agredir o de censurar la forma de organizarse política y social de las entidades del país, del interior de nuestra república, pero simple y sencillamente no podemos dejar de destacar que en la Ciudad de México han confluido todos los estados, es decir, hay habitantes, hay pobladores de esta Ciudad de México que tienen su origen en toda la República Mexicana y que son bienvenidos aquellos que nacimos en esta ciudad, que somos defeños, no chilangos, que pertenecemos a esta gran ciudad. Hemos visto cómo durante muchos años, y nuestros padres así lo atestiguan también, la llegada de oleadas de inmigrantes internos a construir esta gran ciudad. Porque esa es la verdad, a lo que han venido, han venido a construir y a engrandecer esta ciudad para alcanzar lo que hoy es esta misma ciudad, no sería otra sin las comunidades de todos y cada uno de quienes forman las regiones de nuestro país, Oaxaca, Guadalajara, Monterrey, en fin, todas las 34 entidades están representadas en este país de manera social, de manera gastronómica, como le hemos dicho, en donde en esta ciudad tenemos la oportunidad de tanto comernos una birria como un pozole o un cabrito. Bien, pues hasta ahí la rememoranza de mi parte y también coincido contigo por el periódico La Jornada. Sí, me parece que producto de esta tragedia vino la transformación en buena medida de lo que es el pueblo de México, Oscar, que pasando por encima de las autoridades gubernamentales, en una tragedia de esta naturaleza, nos vimos envueltos de que cuando el pueblo de México se une, logra hacer y transformar las cosas que quiere Oscar. Me parece que fue un parteaguas en la vida política nacional, pero en la misma sociedad como pueblo, que la población puede estar a la altura de las circunstancias con la finalidad de salvar a este país y por qué no hacerlo en este momento, en donde, como bien lo señalabas tú, Oscar, los más agraviados siempre, en su gran mayoría, somos los de abajo, es la población en general, Oscar. Sí, es muy triste que así acontezca, pero bueno, estamos conscientes de que en la ruta de transformar a este país siempre habrá, como lo acabamos de decir, aquellos que paguen con su vida, con su sangre, los avances que ha tenido este país. Y pues simple y sencillamente el ejemplo lo tenemos de nuevo en una discusión cambiando ya de tema que se presenta hoy en nuestro país o que se ha venido presentando ya de hecho en la discusión concreta sobre algo que en este programa de temas, lemas y dilemas y en nuestro blog hemos venido insistiendo desde hace ya una buena cantidad de meses y es precisamente que el sistema económico capitalista que tenemos que es el neoliberalismo, así definido, desde su, digamos, promulgación abierta e instauración no tanto desde cuando oficialmente se le da la entrada que es 1982 y no se le reconoce sus rasgos que le antecedieron en 1976 con la creación de la Secretaría de Programación y Presupuesto. Bueno, ¿por qué decimos todo esto? Arrancamos desde 1976, fíjense nada más, a tan solo seis años de haber sido promulgada la Ley Federal del Trabajo de 1970, una ley que fue consensada con los trabajadores, con los empleadores, con los patrones, pues, y el gobierno. Ya apenas seis años de haber transcurrido su promulgación se estaba cimentando el huevo de la serpiente con la creación de la Secretaría de Programación y Presupuesto que fue mediante el decreto de Luis Echeverría y que fundamentalmente pone en operación José López Portillo y que se implementa como una unidad para darle programación al país en manos de Miguel de la Madrid. Bien, pues, desde allá viene esta historia. Y claro, no es factible dejar de mencionar al más señero de todos estos traidores a la patria, como ha sido Carlos Salinas de Gortari, quien, como lo hemos dicho ya, educado en Harvard, cumple los sueños del imperialismo yanqui de ocupar y dirigir este país sin militares, sino precisamente con estos transfugas educados en Estados Unidos y al servicio de los Estados Unidos. ¿Quién es Carlos Salinas de Gortari? Bueno, pues, el que arranca, sobre todo, con la implementación de una buena cantidad de cambios a un conjunto de normas, de leyes, violando y contraviniendo la Constitución, en su afán de privatizar y de llevar a la economía de México a entregarla total y absolutamente a los intereses norteamericanos y del gran capital. Es así que desde hace unos años han venido, sobre todo los panistas, que afortunadamente ya se van, ya se largan, ya fenece esta dictadura panista que está dentro de este bipartidismo del prianato. Bueno, pues, se van estos tipos, pero no sin haber dejado un recuento de daños enorme y el que sobre todo falta, según ellos, es acabar o terminar de implantar las medidas neoliberales con las reformas estructurales que han venido señalando, empujando en estos 12 años, que son la reforma laboral, que no la han logrado, la reforma fiscal, que no la han logrado porque hay tanto trastupija y corrupción entre ellos, que no se ponen de acuerdo, la reforma política y la reforma energética, entre otras que todavía faltan, pero las más importantes son estas que acabamos de señalar. Ya en nuestro blog de temas, lemas y dilemas, a lo largo de las entradas, ustedes podrán ir observando cómo hemos tocado estos temas. Y, bueno, pues, finalmente llegó, dicen que no hay día que no se cumpla, ni a Iglesita que no le llegue su fiesta. Ya estamos discutiendo en el país y en las cámaras la reforma neoliberal, la reforma laboral. ¿Qué opinas, mi buen? Pues bien, Oscar, primero tú acabas de señalar que precisamente en 1970 la reforma de ese año, de esa década de los 70, fue consensada con los trabajadores. La reforma, la ley, la ley. La ley federal del trabajo, pues, fue consensada con los trabajadores, es decir, con los verdaderos actores de uno de los factores de la producción, que es el trabajo, Oscar, y que son los trabajadores, con ellos se atendió este asunto a diferencia actual, ¿no? Es decir, hoy ni siquiera a los trabajadores que son los actores principales se les está considerando. Y, bueno, y si vemos que incluso tenemos representación en el Congreso por dirigentes sindicales, son corporativistas, ¿no? O sea, son corporativos que siempre se han plegado a los designios del gobierno. Y que esta reforma laboral que atenta o destruye en sí a la propia ley federal del trabajo y los contratos colectivos de trabajo trae como consecuencia el hecho de que se pretenda quitarle derechos que están establecidos. Es simple y sencillamente, quiero decir, Oscar, que es la aplicación irrestricta en la política neoliberal. Lo que hemos venido señalando de manera constante en diferentes programas, que es lo que está por consolidar esta política, que no solamente ha dañado a los trabajadores de este país, sino del mundo entero. Y, en buena medida, ¿qué se pretende en esta reforma, Oscar? El día de ayer platicaba yo contigo y me decías tú que empieza a haber largas, ¿no? Ya en las comisiones que se formaron en el Congreso empiezan a discutir aspectos generales de la ley federal del trabajo. Me parece que en este programa debiéramos de canalizar, es decir, resumir en sí cuáles son los aspectos que desde nuestra perspectiva, desde nuestro punto de vista, pudieran ser los más importantes. Por ejemplo, ¿cuál está? El problema del pago por horas. El que no tenga una antigüedad. El primero y básico, antes que este, es la ruptura en aquello que los trabajadores han denominado estabilidad en el empleo. Es decir, que los trabajadores tengan la certeza que hasta este momento ha sido establecida, sin ser definida como tal, estabilidad laboral en el artículo tal de la ley federal del trabajo, sino es un conjunto de preceptos legales. Una vez más recurrimos a esto que ya hemos señalado y que en México se obvia por lo verdadero que es y sobre todo la clase política panista, ha hecho de una definición de Hans Kelsen en donde define que el derecho, o define al derecho como un orden de la conducta humana, un orden es un conjunto de normas. Por lo tanto, el derecho no es, como a veces se dice, una sola norma, es decir, una sola ley. Es el conjunto de normas que tienen el tipo de una unidad en su conjunto. Expresado de otra manera, la ley federal del trabajo, así como todas las normas y leyes que hay en este país y que han sido violadas, todas, me atrevo a afirmarlo, durante estos 12 años de la docena trágica del panismo, en donde, por ejemplo, como en el caso de la ley federal del trabajo, en este precepto de la estabilidad en el empleo, se va formando con los diferentes artículos y las diferentes definiciones de ley y además de las conductas de cómo se da hoy la producción en México. Me referiré primero a las leyes. Cuando en la ley federal del trabajo se establece que ningún trabajador podrá ser corrido o separado de su puesto de trabajo sin causa justificada y cuando esto sea, el trabajador tiene el derecho a demandar y el juicio puede tardar lo que sea, pero si el trabajador tiene la razón, entonces al patrón se le condena a que se paguen los salarios caídos, a la restitución del empleo, en fin, este es uno de los primeros elementos que la nueva o la pretendida reforma estructural llamada reforma laboral quiere aniquilar. Entonces, este sería el primer punto. ¿Por qué? Pues porque en el momento en que un trabajador puede ser despedido con la facilidad que ha anunciado este gordito que no es nada simpático sino es un cínico sátrapa que vive del presupuesto y que ha vivido y medrado con los negocios que ha impulsado y me refiero al gordo Carstens y lo digo con ese desprecio. Este señor no ha tenido ni el más mínimo de respeto porque precisamente hace unos días y lo comentamos en nuestro blog ahora pues lo dice sin andarse con tapujos ¿no? El señor dice que la reforma laboral es necesaria para poder correr con mayor rapidez y tener juicios más cortos en los juicios laborales de los trabajadores. Entonces, esta es la clave del asunto fundamental. ¿Por qué? ¿Por qué, Jorge? Porque si a ti te corren y si a ti te quitan la estabilidad en el empleo ¿de qué te sirve que te digan que te van a contratar por horas o de qué te sirve el que te digan que podrás tener otras formas de empleo como es el outsourcing si te acaban de romper la columna vertebral en donde ya no puedes generar el derecho de antigüedad que te va a dar el derecho a la jubilación en donde ya no generas el derecho de antigüedad que te va a dar el derecho a tomar vacaciones que paulatinamente deben ir creciendo conforme a tu derecho de antigüedad en esa empresa se dio que no vas a tener la posibilidad de reclamar ascensos escalafonarios o ascensos de puesto porque no hay ni el principio de escalafón que se determina que es primero en tiempo es primero en derecho establecido actualmente así en la ley y que definitivamente ya las otras partes como lo acabamos de señalar el derecho así como el derecho laboral lo conforman diversos artículos y diversas cuestiones como puede ser para el caso de la contratación colectiva que si se anula se anulan a los sindicatos se anulan a los contratos colectivos entonces definitivamente creo que la parte toral sin llegar a afirmar que es la única pero la parte más importante el grueso por donde pasa un buen número de derechos que conservan o que tienen en este momento los pocos trabajadores trabajadores que tienen un trabajo estable con prestaciones es la seguridad en el empleo si la seguridad del derecho a la salud y muchas cosas no exactamente que van de la mano por otro lado Oscar quisiera solamente comentar el aspecto de lo que en lo que estás señalando tú sobre la cuestión de que precisamente en esta pretendida reforma laboral hay la idea de que el trabajador sea contratado se ha contratado directamente por el patrón sin la intervención efectivamente de los de los sindicatos ¿sabes por qué te digo esto? porque me recuerda que apenas ahora en la sesión en el Senado de la República en el debate que se da ahí entre Bartlett y Lozano Oscar lleva mucho la atención precisamente cuando Lozano dice que quién se cree que se encargaba de contratar luego al personal que elabora no pero yo te propongo algo Jorge ¿qué te parece si hacemos una pausa una pausa una pausa musical para pues darnos ese aire ese tiempo importante y sobre todo para nuestro público vamos a escuchar a Mercedes Sosa con la masa y regresando vamos a arrancar con esto que estás tocando precisamente la intervención en el Senado tanto de Manuel Bartlett como como de Javier Lozano ya en su carácter de de senador es distinta su posición pero en una idea de lo que estamos comentando que el tema es sobre la ley pero cuál es la visión de lo sano que no de la ley o sea de no respetar la ley regresamos entonces Oscar vamos pues si no creyera en la locura si no creyera que en el amor se esconde el trino y la paura si no creyera en la balanza si no creyera si no creyera en mi silencio en mi silencio en mi silencio esconde el raíz en mi silencio no creyera no creyera que marca que la workplace un rojo ¿Qué cosa fuera mi corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera la masa sin cantar? Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en la que ronde, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quiere, si no creyera en lo que lucha. ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera la masa sin cantar? Un amas y flechos de cuerdas y tindones, un revoltito de carne con madera, instrumentos sin mejores pretensiones, que lucecitas montaba para esperar. ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera la masa sin cantar? Bien, pues hemos escuchado a la inigualable Mercedes Sosa, la famosa negra, con esta interpretación en vivo de la canción La Masa de Silvio Rodríguez, en donde dice, ni más ni menos que, que fuera del cantor sin la masa y la masa, bueno, pues finalmente sabemos que nos referimos a la masa trabajadora, en fin, a esta definición que se ha querido ocultar y de la cual muchos sindicatos se han sentido ya avergonzados de referirse a los trabajadores como la clase trabajadora, la masa, en fin, pues es lo que nos plantea Mercedes Sosa. Pero regresando al tema entonces, el compañero Jorge Luis nos estaba comentando sobre un evento que se dio en la Cámara de Senadores, ¿no? Sí, pues fue un debate, ¿no? Ya ahora el inicio de los trabajos en el Senado de la República, en donde, bueno, se plantea, por parte de los senadores del movimiento progresista, entre otros que pudieron reanudarse las pláticas, en la mesa de negociación, en la Secretaría de Gobernación, por parte del Sindicato Mexicano Electricista. El compañero Jorge Luis nos estaba comentando sobre... Y entonces, de ahí se desprende que se da un debate, porque ahora, para conocimiento que nos ve y nos escucha, pues está en el Senado de la República, aquel que fue el secretario del Trabajo cuando el golpe al ESME y al cierre de la empresa Luz y Fuerza del Centro. Y que en este debate vimos ya, sin esa investidura que tenía como secretario de Trabajo a Lozano, ahora como senador, cuál es un posicionamiento, ni siquiera de carácter jurídico, sino es un sentimiento prácticamente personal, de cómo quisiera que fueran las cosas aquí en el país, pero particularmente con los trabajadores, ¿no? Y te decía que me viene a la mente, Oscar, la forma en que se da este debate de cómo quisiera. Primero, en un acto autoritario, pasando por todos los preceptos legales, a pesar de que él diga que la Suprema Corte de Justicia unánimemente dijo que es legal y constitucional, sabemos que no es cierto. Pueden ver ustedes en nuestro blog precisamente el debate, ahí está, ya está subido. Pero para no vernos, voy a hacer un comentario, para no vernos cómo se ve Lozano, entonces para nosotros es sesgada. Miren, no podríamos afirmar, y Jorge Luis tiene muchísima razón cuando dice, nosotros afirmamos que fue ilegal y que la tremenda corte lo que hizo fue ponerse a la disposición del presidente. Y como en este país, como en muchos, lo que diga el pueblo, pues francamente es de dudarse, pero cuando lo dice alguien de la cumbre política o, en fin, que se destaca por alguna actividad no siempre muy positiva, pues tiene mayor credibilidad. El día de ayer los medios de comunicación, particularmente el periódico Reforma y el Universal, sacan las declaraciones de un panista connotado, en donde dice, lo que perdió al presidente fue la complacencia de muchos que no le hicieron ver sus errores. Y entre ellos, pues obviamente que está toda esta parvada de jueces abultados del abdomen y no precisamente, pues una figura atlética, pues una bola de marranos, de cerdos. Y perdón por este calificativo y perdón hacia los marranos, pero finalmente esta tremenda corte es la que ha metido al país desde hace dos años de tumbo en tumbo. Es la misma caterva o el mismo rasgo genético que une a todos los jueces que despachan en este país, ya sean los del trife, ya sean los de la Suprema Corte de Justicia, ya sea cualquiera de ellos, la mayoría, no me puedo atrever a tanto, pero la mayoría actúan como jueces venales. De tal suerte que tienes la razón, porque además, bueno, pues ya nos las ha dado también la clase política panista que ha dicho que lo que perdió al pobre Calderón han sido o los malos cuates como Lozano y que todo el mundo se reverenció y no le hizo ver sus errores. Pues total, decía Óscar que entonces Lozano en esta sesión y ayer le llamaba a Barclay que es un leguleyo, ¿no? O sea, simple y sencillamente y que además leguleyo y además hay cosas que son su propia interpretación. Cuando él dice que en el caso del ESME se aplicó lo constitucional, pero luego sale haciendo alusión a una ley secundaria que es la Ley de Entidades Paraestatales mencionando el artículo 16 que ese artículo, cabe señalarlo a quien nos escucha, Óscar, no puede estar por encima de la Constitución solamente para poner el primer ejemplo. Porque te refieres al artículo 16 de una ley pero inferior. es el artículo 16 del reglamento de entidades paraestatales que a su vez forma parte de la ley de entidades paraestatales y en fin es una ley de cuarta o de quinta, ¿no? Y otro ejemplo que quiero poner es el hecho de cuando también él menciona sobre la petición del ESME que tiene el reconocimiento y que bueno, incluso no se lo querían dar a pesar de que no está tan bien ni siquiera establecido en la ley la famosa toma de nota. ¿Pero qué te parece si escuchamos cómo se desarrolló parte del debate y sobre todo para ir abordando y le vamos cortando al video? A ver si es posible, ¿no? Estamos refiriéndonos a un punto de acuerdo que propuso Encinas. El senador Encinas. El senador Encinas. De esta Cámara que atendiendo la instrucción se nos comisionó para atender a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas hemos dado cabal y cumplimiento en esta comisión participaron la senadora Ana Lili Herrera, la senadora Marta Pana Fox y los senadores Raúl Morón, Carlos Mendoza y el de la voz. Hemos dado cumplimiento a la instrucción que se nos giró. Y hemos planteado justamente esta comisión que el día de hoy presentamos este punto de acuerdo de urgente resolución para exhortar al gobierno federal y demás autoridades competentes para reanudar la mesa de negociación entre el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Secretaría de Gobernación así como para que el Congreso de la Unión promueva la integración de una comisión plural que aborde la problemática en la prestación del servicio público de energía eléctrica en beneficio del pueblo y de la economía nacional. A partir de las siguientes consideraciones. El 13 de septiembre del 2011 el Sindicato Mexicano de Electricistas y el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación firmaron un acuerdo en el que las autoridades federales se comprometieron a resolver la reinserción laboral de 16.599 trabajadores electricistas miembros del ESME que no han sido liquidados mediante la contratación de 500 trabajadores en la Comisión Federal de Electricidad y el resto en empresas contratistas. En esa mesa de negociación hubo compromisos puntuales para la liberación de los 12 trabajadores electricistas detenidos de los cuatro... Bien, pues hasta aquí vamos a dejar el audio original donde el senador Encinas plantea un punto de acuerdo para que se reactive esa mesa de negociación que el gobierno panista incumplió una vez más y que todo esto como lo hemos señalado se enmarca dentro de las decisiones fallidas y equívocas que han tenido tanto jueces como tribunales y particularmente la actividad destacada de este ser Javier Lozano actividad destacada por lo negativo y por lo destructivo que fue hacia lo que es el derecho laboral en México. Sobre lo que decía Encinas habla sobre la cuestión de la reinserción laboral o el reconocimiento en términos de ley lo que es la cuestión del patrón sustituto que los trabajadores debieran ir a la Comisión Federal de la Comisión Federal Es el mejor ejemplo de la pérdida de la estabilidad laboral O sea, ahí está la relación de la pretendida reforma a la ley federal del trabajo Eso es lo que quieren ya Exactamente y luego la otra que dice sobre la cuestión de ya no dejaste de seguir el audio sobre la cuestión de las cuotas sindicales porque cuando sigue precisamente la petición que hace el sindicato Yo por concluido un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México Pero escuchemos a ver si pasa esto de lo de las cuotas que lo he mantenido a lo largo de seis meses en esta firma participaron como conllevantes el jefe del gobierno del distrito federal Marcelo Obrante Azahogón y el entonces diputado ahora senador Armando Ríos Piter Un año después de suscrito a este convenio o esta minuta los avances alcanzados son mínimos y desde hace meses las pláticas se encuentran estancadas Al mismo tiempo dentro de esta misma problemática el próximo día 11 de octubre vence el plazo de tres años de la figura de comodato con la cual el gobierno sustituyó la figura de patrón sustituto asunto que debe discutirse en el Congreso de la Unión por afectar el artículo 27 de la Constitución asimismo el sistema de administración y enajenación de bienes y otras instancias de la administración pública tienen pendientes auditorías que den cuenta de la administración del patrimonio en la industria eléctrica y del proceso de liquidación y disolución de la compañía de luz y fuerza del centro por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo primero el Senado de la República exhorta al gobierno federal y demás autoridades competentes para remudar de inmediato la mesa de negociación entre el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Secretaría de Gobernación a efecto de dar cumplimiento a los compromisos pactados en la minuta del 13 de septiembre de 2011 y segundo el Senado de la República a través de su mesa directiva convocará la integración de una comisión plural que aborde la problemática en esos términos estaba pidiendo el senador Encinas que se reestableciera una mesa de diálogo fíjense nada más la trascendencia después de que han pasado tres años de que se inició un conflicto violando a todas luces los derechos de los trabajadores pero sobre todo violando los preceptos constitucionales establecidos en el artículo 123 constitucional ese es el punto que nosotros queremos comentar con ustedes cuando se habla tanto de la reforma laboral y que es una reforma estructural y que va a traer consigo beneficios para todo mundo no señores en realidad de lo que se trata es de hacer un acto contrarrevolucionario es decir en contra de lo que la revolución mexicana logró establecer en materia de derecho laboral en el artículo 123 constitucional de la constitución promulgada en el año de 1917 el 5 de febrero de aquel año ese es exactamente lo que los panistas y una parte de los priistas y lamentablemente una parte de esa izquierda representada por los chuchos dentro del PRD han querido y vienen impulsando lograr con esta malhadada reforma laboral que no es otra cosa más que un acto contrarrevolucionario que no es otra cosa más que dar marcha atrás a las conquistas logradas por los trabajadores a lo largo de más de 100 años y que fueron plasmadas después de una lucha armada y sobre todo en atención no a los intereses de este país no son los intereses del gobierno ni mucho menos los intereses de los trabajadores sino es el interés prioritario del gran capital nativo y extranjero que quieren arrancar una mayor cuota una mayor cuota de explotación a los trabajadores de México y para ello obviamente había que escarmentar primero escarmentar y quitar de en medio a las organizaciones sindicales que aun cuando como en el caso del sindicato mexicano de electricistas lo decimos con todo respeto es una organización de 98 años pero que por sus prácticas de los últimos años abandonó una posibilidad real de seguir manteniéndose como una organización de vanguardia y por qué señalamos que lo abandonó y esto es al margen que será motivo de otro programa pues ahí tiene la actitud de este dirigente que ya está en la cárcel un tipo que se prestó desde dentro de esa organización sindical a ser el ariete con la cual el gobierno golpeó al sindicato mexicano de electricistas en su intromisión ese tipo es el que se puso a las órdenes del gobierno y evidentemente bajo el pretexto de irregularidades en un proceso electoral al interior de esa organización sindical el sindicato mexicano de electricistas organización sindical que de lo único que se le puede criticar a ciencia cierta es del abandono de algunas prácticas democráticas que le hubieran servido desde hace muchos años para que dirigentes como este tipo de Muñoz no hubieran llegado jamás a la dirección para que las discusiones democráticas en asambleas se hubieran mantenido presentes y ese era el mecanismo fundamental para erradicar este tipo de dirigentes pero bueno este es otro tema que lo abordaremos con mucho mayor profundidad en otro momento ya muy cercano pero sobre todo retomando el tema ese es exactamente lo que Jorge señala cuando un secretario de estado como lo fue Javier Lozano Alarcón se expresa de la manera en que lo hizo en el Senado refleja muy bien y sobre todo bueno pues este cambio político en la alternancia entre el PRI y el PAN nos dejan muy en claro cuál es el estilo de gobierno que tuvimos que padecer en los 12 años y que pues si no cambian las cosas será el mismo que nos gobierne en los próximos 6 años si mira quería hacer la comparación Oscar precisamente de lo que sucedió con el ESME que más que ser un acto de carácter legal fue un acto de carácter autoritario en donde se sometieron los otros poderes y lo tengo que decir como es tanto fue el Congreso de la Unión en su momento como fue la propia Corte donde se sometieron a los preceptos como si viviéramos en un estado imperial en lo que dictaminó Felipe Calderón como si fuera emperador bien ¿cuál es la relación que de golpe y porrazo quisieron acabar con el contrato colectivo de trabajo del ESME que está ahorita salvaguardado según el fallo de la Corte incluso acaba de haber una resolución de un amparo dictado por el Segundo Tribunal claro apenas el jueves de la semana pasada así es cierto dándole la razón al sindicato es decir dándole la razón no al sindicato sino reconociendo ese principio de ley que fue violado con el acto administrativo que llevó adelante el gobierno de Felipe Calderón ¿cuál es la relación que ahora hago Oscar en esta iniciativa que presenta ya para irse Calderón de la reforma laboral que al igual que ahora con las facultades y los cambios que hubo en el Congreso quiere que se apruebe esa reforma en un mes o sea un problema de carácter nacional igual se me hace como lo del ESME insisto como que un alto en un mes ya se reformó la ley sobre todo yo te decía en las partes que desde nuestra perspectiva pueden ser las más importantes que ya fueron es más pueden observar ustedes el caso de Luz y Fuerza del Centro y el Sindicato Mexicano de Electricistas como el laboratorio en donde se ensaya todos los cambios pretendidos por la reforma laboral en este caso en esta violación masiva tumultuaria y no estoy exagerando cuando digo se violó la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en el artículo 123 constitucional se violó total y absolutamente los preceptos establecidos en la ley federal del trabajo se violó la norma que establecía las relaciones laborales entre la empresa y el sindicato que es el contrato colectivo del trabajo se viola la ley del seguro social se viola entre otras cosas la propiedad y además la propia definición del organismo público descentralizado luz y fuerza del centro con su personalidad y patrimonio propios con ese maladado convenio de comodato que le dieron a la sazón de ese golpe de estado definido ya así como el por el senador Barlet de lo que ocurrió en luz y fuerza del centro pero me gustaría que escucháramos brevemente a todo esto como responde quien en su momento tuvo la autoridad de ser el secretario de trabajo y nos referimos y el mediador entre los factores de la producción el que debía ser por definición y porque así lo establece la ley el que mediara claro no simple y sencillamente este tipo ni fue secretario del trabajo en términos de lo que señala la obligación de su estatuto jurídico y mucho menos en el sentido de lo que le demanda la propia ley federal del trabajo que la ley federal del trabajo es una ley que tutela y protege a los trabajadores no a los patrones pero vean cuál es la respuesta de este tipo que desafortunadamente ahora medra cobrando un salario como senador y al cual debemos demandarle muchas explicaciones por los dichos en esta sesión de la cámara del senado escuchemos que respondió Lozano a esa iniciativa del senador Encinas señoras y señores senadores miren nosotros estamos parcialmente de acuerdo con esta propuesta porque si queremos que se reinstale esa mesa de negociación de pláticas entre la secretaría de gobernación y los integrantes del sindicato mexicano de electricistas sin embargo pareciera que la segunda parte de esta propuesta no es el todo acertada y por supuesto hay algunas precisiones en primer término en cuanto a esta bueno pues esta denuncia que se hace de que no se está respetando la sustitución patronal pues hay que decir que esta no es una posición del gobierno federal simplemente es una aplicación estricta de la ley de la jurisprudencia y que precisamente el 30 de agosto del 2010 la junta federal de constitución arbitraje ya se refirió al tema ya dijo que no había sustitución patronal porque no se actualizaban los supuestos de la ley contra esa resolución de la junta federal se fueron al amparo está en un colegiado está listado precisamente para este próximo jueves resolver el tribunal colegiado competente hasta aquí hacemos un alto y precisamente es en donde queremos destacar que esta pretendida reforma laboral esto que ocurría desde hace muchos años porque no es nuevo tampoco le podemos imputar a este tipo Lozano que fue el que pervirtió a las juntas federales de conciliación arbitraje no las juntas federales de conciliación arbitraje siempre han estado al servicio y a las órdenes de lo que diga el secretario de trabajo aunque en la norma diga lo distinto es decir que las juntas federales y las locales de conciliación arbitraje son independientes de los órganos jurisdiccionales administrativos como lo es la secretaría del trabajo o la secretaría del trabajo de prohibición social local de tal suerte que cuando este tipo señala que ya la junta había dictaminado y lo señala el día 11 de septiembre de este año hace unos días dos días después de que este tipo lo señala hay un tribunal colegiado de la segunda sección me parece del segundo circuito que confiere el amparo es decir niega lo dicho por la la junta federal de conciliación arbitraje en donde daba por terminadas las relaciones laborales individuales y colectivas entre el sindicato mexicano de electricistas y luz y fuerza del centro por virtud del decreto ¿por qué? porque precisamente hay que revisar los derechos de los trabajadores y sigamos escuchando que dice este tipo de la sustitución patronal pero digamos no es que hubiera habido una negación final de bien federal al respecto segundo en cuanto a dos compromisos que se asumieron me tocó estar presente en esa reunión del 13 de septiembre del año pasado hay dos compromisos uno de reinserción laboral y yo de revisar y en su caso revisar el tema de la liberación de los compañeros que están presos primero en cuanto a reinserción laboral la verdad es que si hubo una serie de propuestas en todo este tiempo para efectos de que pudieran encontrar trabajo de hecho se les ofreció que 12 dependencias entidades en la cuestión de la reinserción laboral primero donde está establecido ese término ese término en la propia ley federal del trabajo o incluso en el contrato colectivo de trabajo del ESME el ESME tenía en su contrato colectivo de trabajo en lo que se refiere a la cláusula 115 la cuestión de cualquier causa motivo razón por la que pudiera en un momento dado desaparecer luz y fuerza del centro tendría que pasar a la comisión federal de electricidad así está establecido ahí si es legal en función de que esta cláusula 115 del contrato colectivo de trabajo que fue un acuerdo de voluntades entre los funcionarios del gobierno representados como parte de la administración de luz y fuerza del centro los funcionarios de las de la junta federal de conciliación arbitraje y todos aquellos que firmaron la ratificación del convenio año tras año es decir del contrato colectivo de trabajo dan por un hecho que la ley se violó porque ese precepto contractual tiene la validez que le defiere la ley federal del trabajo y que le defiene también de la ley del seguro social en donde hablan de la sustitución patronal es esto que este tipo le quiere dar la vuelta como leguleyo de barandilla de pueblo en donde se saca de la manga como él era el secretario de trabajo este término de la reinserción laboral no señor lo que correspondía es que si bien es cierto aun cuando inconstitucionalmente Felipe Calderón dicta o emite un decreto inconstitucional porque no lo mandó a la cámara de diputados como debió haber seguido respetando el artículo 73 de la constitución política de los estados unidos mexicanos y lo que señala el propio reglamento de entidades para estatales no en el artículo 16 sino en el 15 y en el previo en donde dice que si el presidente puede este desaparecer una entidad pero que deberá seguir los mismos pasos que se dieron para su creación y los pasos que se dieron para la creación del organismo descentralizado luz y fuerza del centro fue que la cámara de diputados ordenó al ejecutivo federal crear un organismo en términos de lo que señala el cuarto transitorio de la ley del servicio público de energía eléctrica de tal suerte que no fue un deseo o una necesidad detectada por el ejecutivo para la creación de luz y fuerza sino fue un mandato de la cámara de diputados que a su vez obedecía por el análisis y mandato de la ley del servicio público de energía eléctrica que fue una ley creada en 1975 y publicada en 76 que a su vez respondía como una necesidad de interpretar los hechos que se dieron en el año de 1960 cuando se decreta la nacionalización de la industria eléctrica por virtud de la creación del párrafo sexto del artículo 27 constitucional en donde se dice que en la prestación en materia de generación transmisión y la prestación del servicio público de energía eléctrica no se dará participación a los particulares y se hará cargo por parte del estado esa es la correlación de leyes esa es la correlación de normas que estos tipos no quieren reconocer como leguleyos de barandilla y por ello es que nosotros nos referimos a que si esto ya de por sí es un galimatías de carácter legal que no no nos ratifica más que la ruptura del estado de derecho todo ello fue posible porque al interior del sindicato mexicano de electricistas se sostenía una disputa por el poder entre un ser miserable y corrupto que hoy está en la cárcel y una dirección que hasta este momento no ha podido darle claridad a esto que se viene sosteniendo en función de lo que la clase trabajadora los trabajadores al interior del sindicato debían conocer a profundidad y haber discutido en asambleas magnas pero como yo me reitero esto es un asunto que se deberá tratar por separado porque tiene muchas aristas y tiene que dejarse muy en claro para que no se confunda que se está haciendo causa común con los enemigos de la clase trabajadora para que no haya ningún dirigente que pueda pensar que por el título que tiene de ser dirigente es poseedor de la verdad al igual que este tipo de Lozano Calderón que cree que lo que dice es verdad en miel simple y sencillamente debe reconocerse el principio de una discusión democrática sin hacer estallidos ni abruptos señalando a posibles infiltrados y aliados de los enemigos cuando de lo que se trata es de poner sobre las IES los puntos que han hecho falta en esta discusión y sobre todo en este caso que ha sido la extinción de Luz y Fuerza del Centro que nosotros afirmamos ha sido el laboratorio en donde los gobiernos de derecha panistas apoyados por la derecha priista y apoyados por la derecha cavernaria dentro del partido de la revolución democrática como es la fracción de los chuchos y como no es el propio Cárdenas el que ha venido alentando a todos estos grupos porque son de su creación y que son los que tienen metido en toda esta vuelta y vuelta en una discusión que ha confundido al pueblo de México con la mal llamada izquierda ya no existe izquierda en este país representada en partido político alguno porque aquellos que se digan de izquierda y militan dentro del PRD son traidores a sus propios principios ya no les llamemos traidores o simple y sencillamente han claudicado en las posiciones que los formaron y han claudicado en las posiciones que debían ser reivindicadas por una afiliación política de esa naturaleza simple y sencillamente lo que ha quedado es un grupo de gentes de ciudadanos que como en el caso de Andrés Manuel López Obrador no es un hombre de izquierda es un hombre que es honesto que hasta este momento no se le puede tachar de corrupto que hasta este momento ha mostrado un nivel de civilidad y de ser un hombre proclive a rescatar lo más digno del país de su historia por ejemplo que es el neoliberalismo juarista porque también hay que decirlo Juárez era un neoliberal Juárez era una gente que aspiraba a que México se convirtiera en una democracia como los Estados Unidos y lo refiere claro y abiertamente en muchos de sus discursos por ello es que Porfirio Díaz cuando llega al poder pues no hace más que continuar con la línea juarista pero bueno ese es otro asunto también como ya lo platicaremos pero ese es por ejemplo Andrés Manuel López Obrador un tipo pues honesto un tipo que nunca se ha desgarrado las vestiduras señalando que la lucha de clases y del proletariado es su guía bajo los estándares sobre los cánones filosóficos establecidos por el marxismo no por ello es que a este hombre se le ha juzgado equivocadamente ha puesto lo mejor de su ser para transformar este país a quienes había que juzgar son aquellos como dentro del PRD los chuchos y otros otras sanguijuelas más y otros que dentro del sindicalismo han traicionado o han declinado los valores del auténtico sindicalismo y por ello es que hay una revuelta terrible en esta discusión de la de la famosa pretendida reforma laboral entonces habría que comenzar señalando que de lo que se trata hay que desenmascarar no es una reforma es una acción contra revolucionaria a los actos establecidos en la en la constitución de 1917 después de la conflagración armada y sobre todo en este caso titulares como los que ha tenido la secretaría del trabajo y particularmente este nefasto es el peor de todos los que han pasado por esa secretaría si os cambian regresando un poco a lo de la sesión en el senado de la república quisiéramos invitarlos a que vieran el bloco ahí está muy largo una hora el debate que se da aquí en el senado con este canalla de de lo sano en función yo quisiera solamente decir sobre lo que aconteció en ese en ese debate sobre el hecho de la cuestión de de las cuotas sindicales por ejemplo ah no primero dice ya recordé primero dice la cuestión del de que nosotros no se nos puede dar el patrón sustituto porque se extinguió y que supuestamente eso ya lo dijo la junta la junta de conciliación y arbitraje que no nos pueden dar el patrón sustituto y que además como iba a permitir la junta o el gobierno que nosotros pudiéramos ir a contaminar a otra empresa y a otro sindicato a mi parece que es un acto racista pero que además es de una interpretación o valoración personal ni siquiera establecida dentro de lo legal de lo jurídico escuchemos que más bien es una posición de carácter ideológico no de de resentimiento o de odio perdón por la expresión pero así es en contra de la clase trabajadora Oscar otra aún que se mete directamente a lo que son las definiciones de un sindicato independiente y como autonomía como es el ESME en el hecho de las famosas cuotas sindicales y ahí lo van a ver ustedes en el blog en esta sesión cuando dice que ahora el sindicato quiere las cuotas de los jubilados no señor Lozano esa definición la toma de manera independiente el sindicato porque está dentro de sus facultades está dentro de sus estatutos el hecho de que se le descuente la cuota sindical y no es dinero del gobierno es del salario con una sola pregunta Jorge Luis esto que tanto combate este tipo con una rabia terrible incluso vamos a decirlo nosotros fuimos quienes detectamos este tipo como un orangután con ébola es decir un chango con ébola que cuando habla del ESME se transforma es decir como que la sangre se le diluye en todo el cuerpo de la rabia y de la xenofobia que tiene hacia este grupo este sector de mexicanos y lo decimos abiertamente temas, lemas y dilemas es quien acuñó esta circunstancia y lo seguimos sosteniendo por su actitud esto que tú señalas Jorge Luis cuando dice y ahora pretende ese sindicato ¿por qué no le quitó cuando era secretario de trabajo esa misma obligación porque él tenía la posibilidad de hacerlo junto con su jefe y cuate el borrachín Calderón ¿por qué no suspendieron los descuentos que hacía la Comisión Federal de Electricidad sobre los salarios de los trabajadores y de los jubilados de CFE? ¿por qué no lo hace con los salarios o las cuotas sindicales que se le descuentan a los petroleros o por qué no lo hace con los maestros? porque ahí es en donde se genera su carácter contradictorio y es en donde el cinismo de este tipo no tiene margen es un cínico y como lo decías muy bien es un canalla y se lo hemos dicho de muchas maneras y ese día se lo repitió el senador Barber y se lo dijeron otros senadores es un canalla de siete suelas y todo lo que ha venido señalando y que las televisoras han venido repitiendo como ya lo hemos señalado en nuestro blog y en nuestros programas como parte del sistema económico neoliberal que se nutre de diversos sistemas como es el mediático como es el económico como es el político y como es el social así han venido repitiendo sus verdades hasta convertir más bien dicho han venido repitiendo sus mentiras hasta tratar de convertirlas en verdades y no sé si quieras escuchar la parte final o no la brindamos pues yo diría no sé cómo estamos de tiempo Oscar pero sí quisiera quiero que ya estamos a punto de terminar ya irnos aterrizando pero sí cabe destacar que esta es la receta que quieren aplicar en la pretendida reforma laboral ni más ni menos y que hemos puesto nosotros de ejemplo al mexicano de electricistas que bien lo señalabas tú es como el laboratorio que ya ya exploraron estos partidos esto esta política neoliberal que tanto ha dañado a la clase trabajadora en este país y en el mundo pero que no la quieren aplicar a ultranza ya con la reforma laboral y que insisto en un mes quieren pasar la reforma que es una cuestión de vital importancia a nivel nacional Oscar y ahora alertemos una cosa lo que tú dices en un mes quieren hacerlo pasar bueno ya hay una reacción del priismo por ejemplo en donde dicen no lo que ustedes quieren es que nosotros pasemos esto para que el próximo el que viene tenga los problemas al inicio eso no quiere decir que incluso fíjense nada más si en este momento los priistas los perredistas estos que son como los chuchos llegaran a votar en contra de la iniciativa de Felipe Calderón no significa que vayan a dar marcha atrás los priistas y parte del perredismo en la modificación a la ley federal del trabajo es decir la contrarrevolución no se va a parar con el hecho de rechazar la iniciativa enviada por Felipe Calderón porque entonces ya vendrán las reformas consensuadas es decir las que ya acordaron esta parte del PRD de los chuchos o el PRD ya sin hacer ambajes el PRD ya acordó porque quiere ser una izquierda moderna según ellos ya acordó con el PRI y evidentemente con el PAN y entonces le van a hacer al pueblo de México y a los trabajadores si es que no se no se despiertan el famoso tongo de mira pues este eran 800 las reformas mano ya nada más van a ser 15 o 20 ah sí pero de las 800 reformas en donde decían las y los trabajadores o las trabajadoras en fin cosas que no dejan de ser importantes pero que son menores frente al grado de agresión de las que sí van a pasar como es el outsourcing es decir reglamentar lo que ahora es una violación a la ley ahora volverlo legal fundamentalmente romper la estructura del conjunto de preceptos que están en la ley federal de trabajo y que emanan del 123 constitucional que dan la certeza jurídica del trabajo es decir la estabilidad en el empleo y ya no se diga la posibilidad de contratación por hora ya no se diga la posibilidad de poner con los contratos a prueba ya no se diga pues de toda esta serie de elementos que ya estuvieron alguna vez en una ley federal del trabajo como la del 36 los contratos a prueba los aprendices el hecho de que el empleador sea el único que determine quién entre quién no de acuerdo a sus intereses argumentando o pretextando los famosos tiempos de capacitación de esa manera lo que estamos presenciando es el regreso a la esclavitud ni más ni menos esa esclavitud previa que nadie me puede decir que es una afirmación este temeraria porque que no eran acaso las condiciones de esclavitud lo que movieron a los obreros de Cananea en 1906 a revelarse que acaso no fueron los mismos elementos casi de esclavitud que tenían los obreros textiles de Río Blanco en Veracruz los que hicieron que se revelaran que acaso no es todo aquello que los hermanos Ricardo Flores Magón vinieron denunciando y que sobre todo señalan con puntualidad cuando se establece ya la relación con la revolución maderista y que más adelante todo este concepto del derecho al trabajo lo retoman el constituyente de 1917 para poder plasmarlo en el artículo 23 y que desde entonces la iglesia católica de este país dirigida y comandada desde el Vaticano han venido combatiendo porque no estamos hablando de especulaciones estamos hablando que esa derecha cavernaria que ha venido siendo alimentada desde los púlpitos y que es la que representa Calderón Felipe Calderón Felipe de Jesús del niño de Jesús Calderón Hinojosa es quien representa esa derecha cavernaria él, su mujer y sus hijos así de temerarios hay que ser porque en mi poder en nuestras manos tenemos la constitución de los criterios y otros documentos en donde ellos pretendían en el artículo 205 que era su versión del 123 constitucional en su fracción octava ¿no? cuando por circunstancias es un ejemplo de lo que de cómo pensaban y cómo piensan estos tipos en el artículo 205 que dice el trabajo de los obreros artesanos empleados y jornaleros será objeto de apoyo garantías y defensa de parte de las autoridades conforme a las siguientes bases y establecían por ejemplo en uno de esos de esas fracciones cuando por circunstancias extraordinarias extraordinarias deba aumentarse las horas de trabajo de la jornada las horas extras se pagarán con un aumento del 50% fíjense nada más ya como desde aquí era el robo descarado si una hora vale un peso en tiempo normal estos tipos querían que cuando por extraordinarias razones se elevara ese tiempo de jornada se le pagara al trabajador 50 centavos así es como piensa Lozano así es como piensa Felipe Calderón así es como piensa todo aquel que apoye el proyecto neoliberal y nos estamos refiriendo a Enrique Peña Nieto continuaremos con esta discusión o este análisis sobre la Ley Federal del Trabajo estableciendo hasta este momento que lo que nosotros decimos es primero hay que desenmascarar que no hay tal reforma laboral que es un acto contrarrevolucionario a lo pactado en el artículo 123 constitucional en la Constitución Política de 1917 que el Sindicato Mexicano de Electricistas y que Luz y Fuerza del Centro fueron el laboratorio en donde se han venido aplicando todas las posibles reformas porque ahí está el outsourcing en el sector eléctrico ahí está la privatización de la generación de la energía eléctrica ahí está la violación rotunda y total de los derechos de los trabajadores bajo el argumento y sofisma de que las direcciones sindicales charras fueron las que ocasionaron esto no una cosa son las direcciones una cosa son los dirigentes que puedan ser o no llevados a un juicio dentro de los propios sindicatos o fuera de ellos cuando se establezcan los supuestos porque este tipo lozano argumentó que todos eran corruptos y yo no he visto a un solo funcionario de la administración de luz y fuerza del centro en la cárcel como ha sido el director o como aquellos que tuvimos la participación en la propia organización porque no hemos recibido denuncia cual ninguna de actos de corrupción pero en fin dejemos las cosas hasta aquí y estaríamos en las condiciones de retomar el tema junto con otros que ya viene por ejemplo la nacionalización de la industria eléctrica una conmemoración más de ese acto que está por los suelos y que esperemos tener el tiempo de tratar en este su programa temas, lemas y videmas pues Oscar pues una reflexión final que ojalá la clase trabajadora del país sea capaz de frenar esta iniciativa de reforma laboral que organizadamente me parece que podemos lograrlo ¿no? simple y sencillamente hacemos este exhorto porque al igual que todos los que nos están viendo y escuchando somos trabajadores y consideramos que el hecho de que pase esta reforma sería un retroceso en las luchas y en los preceptos conquistados por la clase trabajadora en este país nos vemos la próxima semana Oscar gracias claro y sobre todo nos queremos despedir sobre todo recordándoles a todos ustedes que este es su programa temas, lemas y dilemas se transmite por este esta frecuencia o esta espacio a través del internet por conducto del canal patrio que nos vemos aquí todos los martes de 11 a 12 del día y sobre todo agradecemos al licenciado Villaseñor el hecho de seguir impulsando este tipo de proyectos el licenciado Roberto Villaseñor impulsando este tipo de proyectos de la ciudadanía sobre todo el Consejo Nacional de Organizaciones Populares nos parece que ha venido cumpliendo con un trabajo inmejorable y que le permite a la sociedad tener estos medios de comunicación así mismo le recordamos que de ser factible tengan la oportunidad de entrar al internet y buscar el blog de temas lemas y dilemas en donde haciendo la mención que señala Jorge Luis pues tienen ustedes la posibilidad de ver en nuestro blog este todo el video completo de la comparecencia o de la discusión el debate que se dio en la sesión en la sesión del Senado del 11 de septiembre en donde pues simple y sencillamente dejaremos en en un audio que se va a extinguir cuando ya estemos en la posibilidad de de hacerlo este audio en donde se establece la comparecencia y lo que dijeron los senadores vamos a presentarlo en un momento y esa era la mejor opinión en este caso que nos escucha Oscar sobre lo que se dio en el Senado hay una parte que me parece que es muy importante de definir todavía no nos dan la señal de terminar el programa bien pues ya ya no nos dio tiempo de presentarlo el compañero que está en cabina el compañero nos ha dado la señal de que ha terminado el programa le agradecemos su apoyo y su colaboración desde la cabina muchas gracias nos despedimos de ustedes canal patrio o su imagen de la sociedad civil demasiado bien demasiado muy bien en salud a todas las chavas porque seguro están ahorita conectadas en el chat a todas las chicas de la secundaria de Aksayacal ok y pues vamos a estar mañana en el grito pleno en Álvaro Obregón y nos toca después de la zona de la santanera oye y a poco las chicas de la secundaria ya se emocionan con estos jovenazos no ya las has visto y en la mañana ve las fotos hace rato y vas a ver tengan cuidado muchachos porque eso es ministerio público tengan cuidado todo tranquilo muy bonito si ya sabes clásico fans que quieren arrancarle hasta la camisa no sé a quién pero bueno sí pero ya vieron oye oye Nasti antes de que pasemos a que nos digan qué temas van a interpretar y que sabemos que hoy en la noche creo tienen un evento privado presentanos nuevamente porque hay chicas que no los conocen su nombre de cada uno de ellos ok él es Malón José Malón de Malón de Merengue como le llaman ya tú sabes tenemos a Humber Humber es el Golden Boy del grupo que por cierto hoy es su cumpleaños un aplauso un aplauso felicidades está cambiando como debe ser felicidades debe de ser debe de ser y acá tenemos a a Emanuel Ángel Emanuel un aplauso para Emanuel también claro que sí por qué no le aplauden Emanuel es que las chicas se están cambiando por allá no me quiero quién sabe qué es pero mi club de fans si me quiere saludos sí sí está viendo a todas y nuestro otro integrante ok él es Eric Romain el Eric lo que viene siendo nuestro director musical y productor musical también y también canta y canta muy bien por cierto muy bueno muy completa un saludo a toda la gente de Yusacel Yusa de ahí de Miguel Ángel que nos están viendo pásale el chico por favor besote ahorita ahorita hablamos al final ahorita hablamos al final ya saben del comercial hablamos al final algún saludo en especial Salón por favor saludos a Exmiquilpan Hidalgo saludos a Exmiquilpan así que vamos a estar en Simapán en Simapán vamos a estar el día 6 de octubre vamos a estar por allá a Jennifer de Exmiquilpan un beso Humberto aparte de tu cumpleaños ¿a quién quieres mandarle algún saludo en especial? mandarle un saludo a mi novia que me está viendo hola te lo estamos cuidando muy bien y allá Malona ¿a quién le quieres mandar saludos? ¿a quién le quieres un saludo? ¿a quién le quieres un saludo? ¿a quién le quieres un saludo? pleno pleno en Álvaro Obregón y nos toca después de la zona de la santanera oye y a poco las chicas de la secundaria ya se emocionan con estos jovenazos no, ya las has visto y en la mañana ve las fotos hace rato y vas a ver tengan cuidado muchachos porque eso es ministerio público tengan cuidado todo tranquilo muy bonito si ya sabes clásico fans que quieren arrancarle hasta la camisa no sé a quién pero bueno oye oye antes de que pasemos a que nos digan qué temas van a interpretar y que sabemos que hoy en la noche creo tienen un evento privado presentanos nuevamente porque hay chicas que no los conocen sus nombres de cada uno de ellos ok él es Malón José Malón de Malón del Merengue como le llaman ya tú sabes tenemos a Humber Humber es el Golden Boy del grupo que por cierto hoy es su cumpleaños un aplauso un aplauso un aplauso felicidades está cambiando como debe de ser felicidades debe de ser debe de ser y acá tenemos a a Emanuel Ángel Emanuel un aplauso para Emanuel también claro que sí ¿por qué no le aplauden Emanuel? es que las chicas se están cambiando por allá no me quieren no quién sabe qué es pero mi club de fans si me quiere saludos sí sí está bien y nuestro otro integrante ok él es Eric Romer el Eric lo que viene siendo nuestro director musical y productor musical también y canta también canta y canta muy bien por cierto muy bueno muy completa un saludo a toda la gente de Yusacel Yusa de ahí de Miguel Ángel que nos están viendo pásale el chico por favor Ahorita hablamos ahorita hablamos al final ya saben del comercial hablamos al final algún saludo en especial malón por favor saludos a Exmiquilpan Hidalgo saludos a Exmiquilpan así que vamos a estar así que vamos a estar en Simapán en Simapán vamos a estar el día 6 de octubre vamos a estar por allá a Jennifer de Exmiquilpan un beso ah sí ajá Humberto aparte de tu cumpleaños ¿a quién quieres mandarle algún saludo en especial? mandarle un saludo a mi novia que me está viendo te lo estamos cuidando muy bien y allá Malona ¿a quién le quieres mandar saludos? a Pau besote para Pau y a mi abuelita que me está viendo también le manda un beso a su abuelita pues estamos Nastia estamos casi listos con los chicos de San Caribe subiendo nivel y con qué vamos a empezar este con qué tema vamos a dar inicio esta tarde ¿con qué señor? con Fabricando Fabricando Fantasías Segundo Sencillo de San Caribe así es que vamos a invitar a todos ustedes amigas y amigos a que estén aquí pendientes los que traigan pareja saquenla a bailar y los que no pues agarren parejo este Gabriel no pasa nada no pasa nada si no tienes pareja tú saca a bailar al que tengas al que te encuentres no pasa absolutamente nada vamos a darle un aplauso fuerte a los chicos de San Caribe no Gabriel ahí te voy a mandar ahí va Nastia para allá para que bailes y dejamos a los chicos de San Caribe adelante muchachos un aplauso para ellos gracias 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 bueno saludos a todos los que nos están viendo esperamos que les gusten Segundo Sencillo de San Caribe del señor Tito saludos también gracias gracias quisiera poder hablarte decirte cuánto te amo y abrazarte como antes quisiera sentir tu risa volver a tocar tus manos siempre tibias cada día quisiera quisiera que despertara la opción que Dios me escuche y pueda darme lo que pido vivo en un mundo de mentiras ubicando fantasías para no llorar y morir por tu recuerdo vivo malgatando horas evitando las olas para no pensar pero tu imagen donde quiera está presente no he podido superarte de ti quisiera ganar el tiempo que se me escapó y no dije te arrepiento lo siento quisiera escribir un libro para que no se me olvide lo vivido contigo quisiera verte despertar al lado mío que Dios me escuche y pueda darme lo que pido vivo en un mundo de mentiras ubicando fantasías para no llorar y morir por tu recuerdo vivo malgatando horas evitando estar a solas para no pensar pero tu imagen donde quiera estar presente no he podido socerar tanta tristeza que siempre deja ese sabor amargo de tu ausencia vivir sin verte cuánto me duele la vida no pasa y tú no dueles seré para él vivo en un mundo de mentiras fabricando fantasías tus ojos y tus risas vivo en un mundo de mentiras tu fuiste la luz de mi vida fabricando fantasías para mí tu despedida vivo en un mundo de mentiras por tu ausencia día a día fabricando fantasías de dolor ay Dios mío que no se me quita y tú no se me quita Fabricando fantasías, fabricando fantasías Y voy en un momento de mentiras, fabricando fantasías Para no llorar, invadir por tu recuerdo Vivo más altas horas, evitando hasta las olas Para no llorar, invadir por tu imaginación que quieres estar presente No he podido superar, perderte A mi me gusta ver con la sabrosura y con que está morena, mueve la cintura A mi me gusta ver con la sabrosura y con que está morena, mueve la cintura A mi me gusta ver sobre mi cabeza, una mano en la cintura y otra en la cabeza A mi me gusta ver sobre mi cabeza, una mano en la cintura y otra en la cabeza Y cuando llega el baile, llama la atención Y en el escenario, el de Cerro del Sol Baila con su estilo, como un figurín Pero es lo que yo digo, que esa negra tiene fin ¡Si tú serías tú, pues toma sí! ¡Para sí, mami! A mi me gusta ver con la sabrosura y con que está morena, mueve la cintura A mi me gusta ver con la sabrosura y con que está morena, mueve la cintura Y cuando llega el baile, llama la atención Y en el escenario, el de Cerro del Sol Baila con su estilo, como un figurín Pero es lo que yo digo, que esa negra tiene fin Y tiene fin Y baila Y goza Con mucho Y tiene fin Y baila Y goza Con mucho Los viejos del mambo para ti, papá ¡Ja, ja, ja! Y tiene fin Y baila Y goza Con mucho Y tiene fin Y baila Y goza Con mucho ¡Swing, swing, swing! Moviendo la cadera 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 A la derecha 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 ¡Swing, swing, swing! Y ya tú sabes quién es el guapo ¡Swing, swing, swing, swing! ¡Swing, swing, swing! Los viejos del mambo, ¡Ja, ja! Un, dos, tres, sí Y tienes fin Y baila Y goza Con mucho ¡Swing, swing, swing, swing! ¡Swing, swing, swing! Moviendo la cadera Moviendo la cadera A la derecha A la izquierda Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera A la derecha 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 ¡Swing, swing, swing! ¡Swing, swing, swing! ¡Ey! Estas palmitas arriba ¡Ey! Subiendo mis pies Y ya tú sabes ¡Swing, swing, swing, swing! ¡Ja, ja! Réstame ese hueco ¡Uh! Gracias Me descansen estos chicos Porque ¿Qué, Jorge? ¿Me vas a dejar aquí solita? Véngase para acá a chambear ¿A que ya había agarrado pareja? Oye, ya sé que aquí estoy Bien acompañada con mis chicos Pero ¡Claro, claro! Señor, usted es el titular aquí Por favor, venga acá No, pues este Me da mucho gusto Que estén aquí Los chavos de Son Caribe Y exactamente ¿Cómo te puedo decir? Después de la primera Aparición aquí en el programa Pues vemos que ya vienen Más hechos Dijeran por ahí Los chavos No, más Vienen con todo ¡Ah, ya vienen Pero bien puliditos! Mira, los he traído Venimos subiendo nivel ¡No, no, no, no! Oye, este Nastia Pero también no mencionaron A sus compañeros Que no vinieron ¡Ah, bueno! Vani Rick Ahorita está ahí Saludo, Vani Rick Cuídate, Vani Porque mañana tenemos Que tienen que cantar ahí Mañana en la delegación Álvaro Obregón Dentro de los festejos El 202 aniversario De la independencia de México Ahí va a estar el grupo Son Caribe Para que las chavas Y la gente que tenga Ganas de ir a la verbena popular De ir a bailar De acompañar Acompañado de Impostores Que por cierto Es un grupo que te voy a traer Es un grupo persátil De músicos Muy buenos también Que nos han acompañado En algunas ocasiones Te los voy a traer A ver si se llaman Impostores Los Impostores Y ellos acompañan A Son Caribe Acompañan a Son Caribe Y mañana van a estar Impostores Y mañana van a estar Son Caribe Con Impostores ¿Y en qué barrio Se van a presentar? A las 2 de la mañana Después de la Sonora Santanera Así que después de bailar Se calientan tantito Y bailan Merengue Y salsa Pues qué padre A mí me ha tocado Estar trabajando ahí Y la verdad es que La gente no se mueve Aunque caiga un Un torrencial aguacero La gente no se mueve Es muy linda la gente Y les voy a decir algo Para la gente Que está también aquí La gente que está viendo El programa Si yo les pregunto a ustedes ¿Cuál creen que sea El grupo Que se presenta En una explanada delegacional Y no lo dejan bajar? A ver te preguntaría ¿Cuál grupo crees que sea? Sí, o sea Que quieren que siga Y que siga Obvio Ya tú sabes Ya mero, ya mero Ya me rito Ya me rito No, pero aparte de ustedes O sea La Sonora ¿Cuál? ¿La Santanera O la Dinamita? La Santanera ¿A ti? ¿Tú qué piensas? Igual la Santanera ¿Tú qué piensas? La Santanera ¿Tú qué piensas? La Santanera Por allá ¿Qué piensan ustedes? Ya se los había dicho Los cadetes Y van a estar Y van a estar los cadetes Los cadetes Y van a estar los cadetes Los cadetes Mientras hace un turno La Sonora Santanera Y uno la Dinamita Cuando suben los cadetes Al escenario Son dos turnos Hasta dos turnos Y medio Y la gente Lo increíble que les digo Se la saben Todas las canciones Claro Yo no entiendo O sea Yo me sé Dos, tres canciones Pero estos amigos Se saben Los que están ahí abajo Se las saben todas Así es que Ojalá y próximamente Pase esto con Son Caribe Eso es lo que estamos Tratando de hacer No, de hecho Ya va a empezar Primeramente Dios A sonar el primer sencillo En Grupo Asir En lo que es Radio Felicidad Esperemos Ya que esté En los hogares Próximamente Próximamente Estará la chica sexual En sus hogares De este primer disco Que va a sacar ¿Es el primero? Sí El primer sencillo Y él es el productor Sí, pues hemos estado Trabajando muy duro Aquí con los muchachos Hemos estado Grabando ¿Cuántas veces estuvimos? Horas Horas Mil horas Son muy buenos Y la verdad es que Trabajar con ellos Es rapidísimo Porque sí Facilísimo Tienen unas voces Increíbles Y aparte Pues tienen Un talento Increíble Y precisamente Ahorita también Estamos Con el proyecto De renovar Todavía Algunas Canciones Que traemos todavía Traemos muchas cosas Van a ver sorpresas Por ahí Y temas inéditos De acá a su servidor Claro Porque también Soy compositor Entonces Traemos unos temas Versiones poperas Pero las vamos a hacer Versión salsa Salsa merengue Ya se los estaríamos mostrando ¿De dónde eres tú? Yo soy de aquí Del DF Orgullosamente Capitalino Sí Capitalino Somos capitalinos Hay gente Hay gente que nos nombra De otra manera Pero somos capitalinos Claro Así es Sí, sí Así lo dejamos mejor Por favor No entremos ¿Y con qué van a seguir Chavos? Seguimos Con Pues yo digo ¿No? Gran varón Gran varón Otra salsita Para toda la gente bonita Para que bailemos Atrás de la cámara Recordando al maestro Willy Colón En la versión de Son Caribe El gran varón Venga un aplauso fuerte Para ellos Vamos a parceriar Un rato A parceriar Claro que sí Ya te sabes Parcero Y en la sala De un hospital A las nueve Y cuarenta y tres Nació Simón Por aires Y es el verano Del sesenta y tres El orgullo De don Andrés Por ser varón Fue criado Como los demás Con mano de un agón Severidad Nunca opinó Pobrecito Cuando crezcas Vas a estudiar La misma vaina Que tu papá Oye lo bien Escúchalo Mientras que tienes Escúchalo Eric Un gran varón ¡Ja, ja, ja! El mensajero Se fue Simón Lejos de casa Se le olvidó Aquel sermón Cambió la forma De caminar Y usaba Palda, lápiz, labial Y un cartelón Cuenta la gente Que un día el papá Fue a visitarlo Sin avisar Vaya que error Si una mujer Le hago al pasar Le dijo La que tal papá Cómo te va No me conoces Yo soy Marón Yo soy Simón Simón tu hijo El gran varón No se puede Conejín A la naturaleza Al lo que nace Al lo que nace Y ve Los viejos del papo No se puede Corregir A la naturaleza Al lo que nace Dobla Amas un tronco Amas un tronco Endereza Y no te quedes Por nada A la naturaleza Al lo que nace Dobla Amas un tronco Endereza Y no te quedes Por nada Ay si del cielo Te caen limones Aprende a hacer limonada Simón Ahí está ¿Eh? Y no más No se puede Corregir A la naturaleza Al lo que nace Dobla Amas un tronco Endereza Y mientras pasan Los años El viejo Se viento Un poco Si no ya Ni le escribía Andrés Andrés estaba Curioso No se puede Corregir A la naturaleza Al lo que nace Dobla Amas un tronco Endereza Al fin Y con noticias En donde su hijo Estaba Andrés Nunca olvidó El día De esa triste Llamada Y en la sala De un hospital Gracias De una extraña Enfermedad Murió Simón Y es el verano Del 93 Y al enfermo De la cama 10 Nadie lloró ¿Por qué será amigo? Simón 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 Y aquí viene El sabor No se puede Corregir A la naturaleza Al gol Que nace Dobla Amas un tronco Endereza Y el que esté libre De pecado Que tiene la primera Piedra No se puede Corregir A la naturaleza Al gol Que nace Dobla Amas un tronco Endereza Y el que nunca Perdona Tiene el destino Cierto De vivir Amargos Recuerdos En su propio Infierno La 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 Tucutucutaca Tucutucutaca Y yo Soy Caribe Gracias Excelentísimos Muchas felicidades Muchachos Con todo el sabor Caribeño Afroantillano Y con que seguimos Con un merenguito Ya muy clásico Es un homenaje Al señor de Toño Rosario Y al señor de Claro que si Ramón Glass Esto que es el Culikitaca En versión de El malón del merengue Ya tu sabes Esperemos que Que les guste Y bueno Vámonos con eso Échale Pues vamos maestros Un aplauso A Son Caribe Machucalo 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 Con son Caribe Machucalo 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 Pa' que lo luce Machucalo 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 Curiquita acá, curiquita acá, curiquita acá a ti, curiquita acá to'í Oye Pau, la gente está muy loca ¿Qué está bailando, amigo? Oye, para, 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 cruza, 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 cruza No insiste, no insiste, no insiste, no insiste a mí Curiquita acá a ti, curiquita acá a ti, curiquita acá a ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!